...estilo de disparos. Hoy Real toma Yapo, le ganó 1 a 0, perdón, 2 a 1, aquí puede estar, señoras y señores, ¡Gol! Erismendi, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Blumen! ¡Gol de la Academia! Encontró la luz al final del túnel del primer tiempo, ¡qué pelotazo! Brian López logra así cabecear, pero no evita que ese balón le llegue a Erismendi, errores sin defensa, lo pagan caro y lo aprovecha el charrúa, de sí, está intratable este hombre. ¡Erismendi pone el 1 a 1 al partido! Vivesa absoluta del uruguayo, que nunca dio por perdida esta pelota, el cabezazo en retroceso de Brian López, de Nilsson Gutiérrez, que quiso darle la cobertura al balón para la llegada de Alejandro Torres, pero no contaba con la habilidad del uruguayo, que en la última del primer tiempo, con dedicatoria incluida, pone el 1 a 1, con la que seguramente se van a ganar. Deagle Sports.